¿Qué es la célula de la longitud telomérica? Soy la doctora Gloria Sabater, doctora en farmacia y especialista en antienvejecimiento. Os voy a comentar lo que es el estudio de la longitud telomérica. Bien, nuestras células tienen un núcleo y dentro del núcleo hay 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas tienen en sus extremos terminales unos telómeros. Esto imaginémonos los cordones de los zapatos. Los cordones de los zapatos tienen en sus extremos terminales como unas protecciones de plástico que evitan que estos cordones se deshilachen. Bien, pues nuestro organismo tiene estos cromosomas y estos cromosomas tienen estos telómeros que los protegen. ¿Qué ocurre? Con el envejecimiento, obviamente, cada vez que se nos cae el pelo, que nuestro intestino tiene que generar nuevas células... Para cualquier proceso de regeneración, nuestro organismo tiene que fabricar nuevas células. Entonces, estas células que tiene que fabricar se fabrican a base de una célula madre, que esta célula madre fabrica unas células hijas y luego estas células hijas vuelven a duplicarse y formar otras células. Con cada división celular, este cromosoma, o mejor dicho, estos telómeros, estos extremos del cromosoma, con cada división celular se van acortando, van acortándose un poquito. Es como si fuéramos perdiendo ese plástico que hay en los cordones. ¿Qué pasa? Cuando la célula ya tiene cromosomas o telómeros muy cortos, esa célula muere. Y ese es uno de los motivos o una de las explicaciones de por qué envejecemos. De hecho, pues envejecemos por ese motivo, porque llega un momento que nuestras células no se pueden dividir más. Bien, esa información es importante, porque esa información nos está diciendo cuál es nuestra edad biológica. Diferente de lo que es nuestra edad cronológica, que es la que viene marcada por nuestra fecha de nacimiento. Y por lo tanto, una de las analíticas importantes a hacer y que se realizan aquí en Shah, es el estudio de la longitud de los telómeros de la sangre del paciente. Y por lo tanto, podemos saber cuál es su edad biológica. Y de esta manera, pues establecer unas terapias o unas recomendaciones de estilo de vida que pueden ayudar a retrasar, sobre todo, ese acortamiento teleomérico, como incluso hay algún complemento alimenticio conocido que es capaz de reparar los telómeros cortos. Gracias. 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 Gracias.